Namaskar. Hoy tengo una jarra en mis manos porque te quiero contar una historia. Una vez un profesor con todos sus estudiantes llegó con una jarra vacía y después puso unas piedras muy grandes en ella y después preguntó ¿es esta jarra llena? y algunos muchachos dijeron si está llena, entonces el profesor llegó y puso piedras más chiquitas entre la piedra grande. Preguntó otra vez y todo el mundo dijo no, no está llena, correcto, buscó piedras aún más chiquitas y la puso en la jarra. Preguntó otra vez, no, todavía no estaba llena, le puso una arena, entonces con la arena llenó la jarra, preguntó ¿está llena? Todo el mundo dice no, buscó agua y la llenó de agua. Cuando la llenó con agua estaba llena. El profesor dice sí, está llena. ¿Qué nos enseña esta pequeña demostración? Pues nos está enseñando ¿qué? Entonces varios dijeron no pues que se pueden poner siempre más cosas. El profesor dice no, lo que nos está enseñando es que si tú no ponía la piedra grande primero y ponía la chiquita o el agua, lo que sea, no habría podido ponerla nunca más. Entonces la primera cosa que tú debes poner es la piedra grande y después la piedra chiquita. Ok, ahora imaginámonos que esta jarra es un día de tu vida. ¿Qué hay en un día de tu vida? Muchas cosas. Uy, muchísimas. Tú piensas miles de cosas, haces muchas cosas. ¿Con qué? Con el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con el estudio, con tus amigos, divirtiéndote. Hace miles de ocupaciones. Y esto es un día. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hay acciones importantes y acciones menos importantes. Hay prioridades y cosas menos importantes. Ahora, la prioridad para una mamá puede ser el hijo, para un tipo puede ser la carrera, cualquier tipo de cosa. Yo puedo tener otro tipo de prioridad. Pero son siempre prioridades. Ahora, ¿cuáles son las prioridades más importantes de mi día? ¿Ok? Ahora, a nivel espiritual, las prioridades más importantes son las prácticas espirituales, son las prácticas diarias. Entonces, si yo considero esta piedra aquí podría ser ¿qué? Mi meditación es diaria. Esta piedra aquí podría ser ¿qué? Mi ejercicio es diario. Y una otra podría ser ¿qué? Una alimentación es sana. Ahora, ahora, en el momento que yo me olvido y no pongo la piedra grande primero, nunca más se la voy a poner. Por ejemplo, para mí, decíamos que yo medito algunas veces al día. Entonces, esas son las veces que yo medito. ¿Ok? Si yo no pongo la piedra primero grande, no la voy a poner nunca más. Entonces, debo dar una prioridad a eso. Eso es crear hábitos. ¿Ok? ¿Qué son estos hábitos? Nosotros tenemos, el cerebro funciona de una manera, en este caso estamos hablando del cerebro, no de la mente. El cerebro tiene los ganglios basales, que son una parte aquí adentro, ¿está bien? Que son los, los, tienen la tarea, llamamoslo así, de crear hábitos. ¿Por qué? Porque el cerebro quema mucha energía, mucha energía, quema como el 30% de energía de todo el cuerpo. Entonces, no puede todo el tiempo, gastar energía vital. Entonces, ¿qué necesita? Que crea hábitos que se vuelven como surco mentales, como en las neuronas. Entonces, se disparan siempre de la misma manera y se crean estos hábitos. ¿Cuál es la otra parte del cerebro que consuma mucha energía? La parte de la, aquí, está, ¿ok? Prefrontal. Entonces, esta es la parte de los sueños, que yo quiero hacer muchas cosas, que yo quiero transformar esto, que yo quiero cambiar, que yo quiero realizar mi sueño. ¿Sí? Esto está aquí y consuma mucha energía y lo otro está acá, ¿ok? Aquí abajo. Entonces, en el momento que yo puedo hacer mi práctica espiritual y volverla hábito, yo puedo transformar lo que quiero en mí. Entonces, la práctica espiritual no resuelve muchos problemas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me levanto, y yo sé que después que me levanto, primero hago una meditación cortica y después voy a hacer el, me ducho, ¿ok? Después del ducho hago otra meditación, después hago el ejercicio de yoga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que antes de, decimos, del desayuno, yo ya terminé todas mis prácticas espirituales. ¿Ok? Si tú trabajas, va bien, depende a qué hora te levantas, tú te crees una rutina. Esa rutina te ayuda primero a ahorrar energía y segundo a darte la energía vital y espiritual que te sirve durante el día. Si tú no haces esto, si tú no pones claro cuáles son tus piedras grandes, que en este caso son la parte de la práctica espiritual, si tú no pones claro eso, ¿cuándo lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Vas a llenar primero el día de tanta cosa chiquita, toda la piedra chiquita, después proverás una piedra grande dentro de esta piedra chiquita. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y porque no lo puedes hacer, te pierdes esa oportunidad. Entonces, ¿cómo hacer? Te buscas un papel y empiezas a escribir. ¿Cuáles son mis piedras, mis prioridades grandes? Si a nivel espiritual, si a nivel social. Puedes decir, yo debo educar a mis hijos, eso es una prioridad importante. Yo debo adelantar mi empresa, pero eso no es todo el día. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas básicas y fundamentales de mi existencia? ¿Ok? Son tres, cuatro, cinco. Y la pongo ya en mi agenda. ¿Por qué? Porque si no la pongo en la agenda, puede ser que me llegan muchas bobaditas chiquitas que me cubren ese espacio y ya yo no lo voy a hacer. Entonces, lo pongo firme y fijo. Dice, bueno, antes de, después que me levanto, hago esto. En el caso espiritual, me pongo a meditar. Si tengo tiempo, hago el ejercicio de yoga. Espectacular. ¡Bum! Ya puse dos piedras grandes en mi prioridad. Otra piedra grande la puedo poner en la noche. Antes de comer, voy a meditar otra vez. Tengo tres piedras grandes ya puestas en la jarra. ¿Y qué más? Si tengo otras prioridades, otras cosas, que para mí es importante, como ir a leer un cuento de noche a mi hijo, lo voy a hacer, esta otra piedra grande. No me voy a hacer influenciar de los correos, de Facebook o de la otra cosa. No, voy a contar el cuento a mi hijo. ¿Ok? Entonces, esas son mis cuatro piedras grandes y las uso. Si, te lo digo por experiencia, si tú no pones esta cosa clara, antes no vas a lograr de ponerla. Y después no la vas a poner nunca más. No la vas a poner. Y pierdes la gran oportunidad de adelantar tu vida, de hacerla más exitosa, porque esto es lo que te hace, te da el éxito. La cosa más importante. Todo el resto, la cosa chiquita, no te dan éxito. Simplemente te resuelvan problemas chiquitos, pero no te dan el éxito que tú estás buscando. Entonces, te invito a crearte una rutina de vida poniendo la cosa más importante, bien clara, bien, bien clara, y no se mueve el horario. O lo puedes, en caso de tiempo, espacio, persona, no te puedes olvidar de estas prioridades, porque son las prioridades que te van a dar más felicidad. Namaskar.